Hola amigos, amigas, una vez más con todos vosotros, hoy vamos a hacer un deforiado parcial de esta bugambilia porque como veis ya va secando todas las hojas estas de color, que son hojas, no son flores dentro están las flores, veis, aquí las tenemos, esto ya son las flores pero ya está pasada entonces para que tenga una brotación interior mejor y que le pase bien la luz voy a ir quitándole todo lo viejo, veis, con cuidado vamos quitando porque con las tijeras estas largas intentaremos meter primero voy a intentar a ver si salen las hojas que están más secas y así nos abriremos camino para quitar el resto y podremos verlo mejor, después iremos quitando el resto porque necesitamos que la planta tenga una buena insolación y esos brotecitos pequeños que ahora vamos viendo al quitar toda esta hoja seca esos brotecitos pues irán prosperando mucho más fácil y mucho mejor y seguramente durante este año aún volveremos a tener otra floración bueno, la bugambilia es una planta perenne pero en muchos sitios semiperenne por ejemplo aquí pues no es de un sitio muy frío donde yo resido y a veces pues tira parte de la hoja pero no se queda no se queda toda sin hojas entonces ya digo es una planta semiperenne en otros sitios tira toda la hoja y se convierte en una planta perenne ay perdón, caduca y eso va también por zonas y también depende de la variedad de bugambilia y en la latitud donde las estemos cultivando esta en concreto, esta variedad es la que más me gusta de bugambilia que es la expectabilis porque la hoja que tiene es una hoja que la podemos mantener mucho más pequeña que la bugambilia glabra la glabra tiene una hoja bastante bastante más grande y cuesta mucho más reducirle la hoja que la expectabilis después hay la bugambilia nana que esa ya tiene la hoja la tiene ya bastante más pequeña precisamente su nombre ya lo dice nana y tiene la hoja bastante más pequeña pero la hoja que tiene la expectabilis es más carnosa es más fuerte que incluso que la nana y a mí es la variedad que más me gusta cultivar tengo de las tres variedades estas que os he comentado me parece que hay alguna variedad más pero yo ni la cultivo ni la conozco entonces ya digo exactamente no sé cuántas variedades hay de bugambilia pero creo que hay más yo siempre que puedo los cultivos las hago con la expectabilis porque es la que más me gusta de hoja lo único que tiene la expectabilis es que no tiene tanta variedad de color o por lo menos yo aquí no la encuentro siempre la encuentro con este color que es el que más me gusta lo que pasa es que claro normalmente lo que no tenemos es lo que más nos gusta y como no la encuentro en rojo o la encuentro en amarillo pues siempre la voy buscando porque me gusta mucho pero realmente a mí la que más me gusta el color que más me gusta es este pero cuando veo una en rojo pienso ostras pues mira en rojo también me gustaría y en rojo la glabra sí que se encuentra en blanco en amarillo yo la tengo en un tanuki tengo hecho un tanuki en el que tengo cuatro colores de bugambilia glabra pero ya digo en expectabilis no no tengo no no la encuentro y no digo que no la haya seguramente sí que la habrá pero yo busco a veces por ahí por los viveros y a veces he visto alguna en color rojo en color amarillo incluso en color anaranjado pero son simplemente plantoncitos larguiruchos de dos o tres metros que la verdad es que no no tengo ganas de empezar a engordar yo eso quiero partir de algo ya un poco más con un tronco un poco más grande que no algo tan tan finito bueno vamos quitando no le vamos a quitar del verde que tiene no le vamos a quitar nada entonces veis lo que os comentaba por aquí adentro va teniendo brotaciones interiores pequeñitas que si están tapadas con las hojas pues esas esas brotaciones no prosperarán o prosperarán muy mal entonces ahora ya esta esta floración ya no le sirve para nada a la planta tampoco le consume mucho pero ya no le sirve para nada y lo único que pasa es que se queda mucho tiempo en la planta la hoja seca y para que se quede la hoja seca vamos vamos quitándola y favorecemos mirar por ejemplo esta rama de aquí cuántos brotes nuevos tenía pero estaban todos tapados por las por las flores no quería explicarlo porque lo he explicado 50 veces y puede que sea pesado pero para el que a lo mejor llega nuevo al bonsai tenéis que saber que estas 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 hojas de color que estoy cortando no son flores las flores las tenemos en el interior estas son unas hojas que tienen un dimorfismo y ese dimorfismo da lugar a un color para atraer insectos y todo y dentro es donde tiene la flor que son unas flores pequeñitas pero la planta se ha transformado así ha evolucionado así para que una parte de sus hojas se conviertan en hojas de color que siempre están en triángulo siempre están de tres en tres para forzar que dentro de ese triángulo de esas tres hojas de color es donde siempre siempre hay una flor bueno algunas salen tirando pero tirando no quiero tirar mucho porque los brotes estos tiernos a veces nos interesa mantenerlos y si estiramos a veces nos podemos llevar algún brote de estos tiernos y no nos interesa porque me interesa que la planta ahora siga brotando por el interior y vaya vaya compactando bueno esto ahora me tocará hacerlo en todas las bugambillas que tengo esta es la que más avanzada estaba pero después tengo cuatro o cinco más que aún me sabe mal quitarle las flores porque están preciosas pero llega un momento que hay que adelantarle el asunto es como en los caducos o sea los arces y eso al ser caducos entonces la otoñada que hacen de color es muy bonita pero tenemos que avanzarle un poco la retirada de esas hojas precisamente para que le de él tengan una buena insolación en el interior durante más tiempo y después en primavera brotarán con mucha más fuerza y más sanos es una lástima muchas veces quitarlo por lo bonito que es pero claro en el cultivo de bonsai tenemos que mirar que todo sea bonito que sea pero que sea útil útil para poder cultivar como nosotros queremos cultivar como bonsai porque si esta planta la queremos cultivar ornamental como una planta ornamental pues bueno ahí la dejamos que vaya haciendo son plantas muy fuertes las bugambilias y nos va a brotar y nos va a hacer lo que queramos bueno pues ya lo tenemos quedan aquí restos de de los de de las flores estas pero esos restos se irán cayendo se quedan secos y se irán cayendo bueno ya lo tenemos pues nada amigos veis hay que sanearlo y ahora tendremos una una brotación muy muy fuerte del interior porque dentro está por dentro está llena de hay algunos que apenas si se ven porque son muy pequeños pero está llena por completo de de brotación veis aquí hay en el centro había una ramita que tiene aquí una brotación y por aquí tiene otra pero si no le hubiéramos quitado eso a lo mejor se hubieran acabado secando bueno vale pues nada ya el último corte que doy le doy una vueltecita para que veáis como ha quedado y muchas gracias y mucha suerte gracias 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 Gracias.